Eh, ya Ok, dale Empezamos el live bien Eso fue una buena idea, pabolo Así es, más que se supone que fuera Eh, al diablo, ¿cuándo apareciste? Estaba looteando Yo soy streamer Que hago live stream Yo soy streamer Tranquilo, pabolo, tranquilo Que bueno Que bueno ¿Por qué eso me iba a dar en serio? Ah, pabolo, esa sí me dio Hablo sin caer y todo Sí, va Sí Yo creo que lleva un tiempo haciendo eso Hablo Tere, tere ¿Qué? Hey ¿Y tú? ¿Cómo, pabolo? Se te nota que estás en una escuela Y colgado Él sí debe salir Te me va Te me va Ay, tú, caíte Ay, tú, caíte Dios, caíte Ay, pabolo Ay, pablito Ay, pablito Porque te viene ahora Hey Hey No, 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 no No, no, no Ay, ay, Pablo Ay, me gusta jugar contigo Tiago, te bajé todo el escudo No te dejes un poco Ok, no sé ahora dónde tú estás Ay, está bien No, 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 no No, no, no ¿Dónde tú estás? Me voy No te vayas Todavía Niño, como que no te doy No me gustó Te acabo de ver tomar escudo Te busque Todo bien Pablo Ya lo juego bien sin cohetes No Como En serio Tiene más escudo Como caramba Pito está molesto Pito En verdad se me fueron Corre Corre Yo sé dónde ir Yo sé dónde ir Yo sé dónde ir No sé qué lo dejaron Deja aquí Pablo Por ahí Joder Leitándote Ay Pablo Ay usted fue Que man Ahí Tiene más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! es por ahí y sigue buscando escucha eso vente ven en la cabina esa de whaling vente en la casa de whaling al lado de riski ve para whaling el bosque y no las cabañasas nuevas que metieron no quiero saber dije que no quería saber ve para el centro del bosque donde está la base de esas terrenes a donde entra ve me va a encontrar ahí solo entra tira bomba si quieres solo entra entra que entre ahhh ahhh ah ah uh no 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 hmm ah ok para que sepan no llene nada de trampa es que esto va a enseñarte algo enserio que no lo voy a llenar de trampa es que es de verdad que no enseñar algo pero ahora vamos para entonces enserio no veo ningun truco yo me encamino para tirte enserio pablo enserio no yo voy en camino no 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 estoy haciendo algo no 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 Sheen Sheen Hum Hum Mgm No, 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 no. Espérate, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pablo, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Tirte, ¿dónde estás? si ya llegué y no te veo pero como terminabas aquí mmm no ya verás es aquí en tilte la vas a ver ya verás mi base eh a diablo me nata ahí no 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 Pabla Pabla No Pabla No 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 Pablito No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Sigo usándola? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 Vamos, 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 escudo, escudo Ahí está Dime que me queda un campfire Estoy cargando Si, yo te mataba, y yo te mataba con la vida que tenía Sabes que me voy a esconder porque así te gano Ah, para lo voy a esconder ¿Cómo diablos no te di con eso? ¿Dónde tú estás? Sí Vente para la pelea, vente No Tenía seis de vidas, idiote 21-20 Te digo la tormenta, Pablo Pobre Pablo No, yo sigo aquí ¿Para dónde? Que bueno que hiciste eso, porque estaba atrás tuyo Sí Sentiste algo No, para lo de arriba o para la montaña Pero tú llegaste, ¿verdad? Porque tú respondías tanto que yo ¿Dónde están los...? Ahhhh Ah, ok, yo había salida Está esta invisible Esto me lo enseño Roy Esto me lo enseño Roy Espérate, espérate Espérate, 21, 21 No, 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 no No te curaste, ¿verdad? No te he dado, pero no te curaste Ah, sí Drogel, ¿sabes? No te curaste Drogel, ¿sabes? Drogel, ¿sabes? No te curaste Drogel, ¿sabes? ¿Qué decías Pablo? No, ahora sí. He de empezar a construir más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va a ganar tú. Ya lo tengo, tienes que admitir subir. pues me estabas matando un montón que volví porque tú me estabas ganando por un buen rato ¡no! ¡no! ¡baja! 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 Pablo, ¿dónde tú estás? entonces no queremos salir sí se empató mierda 23 23 empezamos diablo diablo acabo de ver las pinturas que tenía los mías eran todos violetas ya Pablo me tengo que ir no 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 no